No, no, yo estoy todavía aquí cogerando la ruta. Ah, entonces hay que esperar el... Bueno, jugamos un versus, ¿o qué? Sí, sí, denle, 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 denle a ustedes. Vamos a darle un versus. Vamos, jugamos una nueva normal de estas aquí, podemos jugar, después cuando venga el chamo, vamos a jugar otra. Bueno, entonces le damos a este, es que los invito. Jugar, Yasan y Cuba. Confirmados, confirmados. ¿Qué más trae el DLS de los rines en América? No, nada más es la pura personalización, vienen como unos seis diferentes, pero no añaden nada. Realmente, en la misma forma, es un DLS que... No, es que prácticamente le mata a ese, ¿no? A mí me gusta ese, el de los rines, o sea, pone unos rines bien bonitos adelante. Sí, está bueno, digo, está bueno. Ya lo tengo ese de los rines. Está, no me aparece nada. Ahí está. ¿Qué hiciste con el... Con el video de los franceses? ¡Ay, joder! El tigre te lo obsequia hoy en la noche, hoy en la tarde. Sí. Porque él es el único que te lo puede obsequiar a ti, el tigre. Oh, sí, por lo de... Por lo de Estados Unidos. Sí. Hola, hola. La localización. Ahí está el pillo también. ¡Ay, el de Leoro! ¡Hola! ¿Ah, sí? Voy a checar a ver qué tal está. Sí. Bueno, ya estamos por cargar, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí no hay Hay que estar muy atentos porque siempre salen por atrás ¡Vamos! 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 ¡Fingas! ¿Qué? Me tumbó pero sigo vivo ¡Fingas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va, ahí va, ahí va el médico! ¡Está haciendo bien su chamba, ese vato! ¡Ahí está! ¿Cómo va eso? ¡Oh, no, no! ¡Dónde está! ¡Vamos, vamos! ¡Agua! ¡Ay! ¡Ven! ¡Uy, puente de base! ¡Agua! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Agua! 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 Ah no hay subida, ay wey Ya me mató uno ¿Tiene tanto arriba el vato o qué? ¿Eh? Esto es por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay subidas A ver, fue este led Limonés ¡Hala, cosa! Me mataron de muy para tu casa, wey Limoges Viva la Francia Seguimos en el helicóptero. Seguimos en el helicóptero. Oye, ¿por dónde se fueron? Ya me perdí. Ya me perdí. Suba. ¿Está arriba? ¿Está arriba de dónde? Solo en 20 segundos. ¡Réjate! No me encuentro. Alfa Cuba, te van a dejar 4 o 10. No, pues ya me dejaron. Ya me perdí. Ya, ya lo vi. Ahí voy, ahí voy, ahí voy ya. Ya, ya me perdí una puerta. Esto es como nuestro foco. Ahí voy ya, ahí voy. Ya, ¿no fue? Esto es como nuestro foco. Aquí está. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. No cu shells. No, ya cago. No, no. Está interesante el mapa, ¿eh? Ese esmeralda. Ah, hay que matar a mi compter, ¿ya lo vieron? ¿A qué? A mi compter. 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 Puntó rebuke. A mi compter. ¿Verdad? No hay nada No, ni de chiste Me cayó ¿Ya? Ya ¡Vamos! 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 ¿Cómo le hicieron para subirse, chicos? Aquí, con la barra Y... ¡Ja, ja! ¡Ya subimos una aquí! ¡Ale! 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 ¡Oh, que es la canción! ¡Trabe! ¡Oh, cuento! ¡Ay! ¡Ah, mira ahí dice... Comando Alpha 7... ¡Capazos Gaming! Alpha, 7... ¡Arriba! ¡Que onda, eh! ¡Que wow, que wow! ¡Eh! ¡De segundo! ¡Ah! ¿Pero cuantas muertes? ¡Ah! 4 6 veces no mató a 6 y lo mataron ay adivinen quién es rango 2 adivinen yo soy rango 2 yo me quedé en el equipo ahora como ya probé el lc y ya lo probaste? salimos aquí? vamos a salirnos si para invitarlo ok salimos para jugar con chamo ah pero todavía no ha entrado? ya 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 salí yo también ya me salí ya todavía afuera ya no me estamos esperando déjame salir del american 2 está bueno este verdad? estaba buena la misión estaba medio revoltosa con tantos oídos y bajadas pero no pues yo me perdía sabes cuál mapa es más grande? el dinero de israel? cuál perdón? el gol gol sigue aquí la de bajo tierra sigue la camello para tener todas completas y luego sigue bajo protección y luego sigue tour interesante ¿cuántas monedas te cobró por revivir? no eso es para es una moneda? ok si porque yo la he usado si una moneda para la voy a agarrar inventar inventario voy a agarrar al francotirador ahorita lo traías no? no si por eso estaba yo pasando trabajo ahí eh quien lo va a agarrar el doctor pues? yo 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 déjame lo voy a llamarlo tú vas a agarrar el francotirador yo voy a francotirador y el doctor quien va a ser? alguien que coge el doctor pues ya cuánto dinero tienes tú Israel para que compres el doctor? no ese no se compra no juegas si? no 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 se compra si se compra vale tres mil no te regalan tres mil cuando haces el tour si tú haces el tour ellos te pagan tres mil chequenle para que vea chequenle para que vea ok ya estoy de médico de hecho yo tengo el de ingeniero y jugar ahí dice recompensa tres mil ok entonces yo a mi me falta el ingeniero pero no lo he hecho porque lo quiero grabar mande la invitación pues entonces lo voy a otro ¿ya estás tú? falta chamo eh estoy entrando el doctor déjame déjame ya que es de doctor déjame ver aquel lindaje ¿dónde se agarra el doctor aquí? tienes que hacer primero el el te enseñan a usarlo y luego así ya te dejan agarrarlo ay como ahí donde está la pelita donde dice usted que le cobraban ahí le das click y te dice desea empezar el tour de ese y te tardas como unos diez minutos y ya ah ok te dicen como revivir a los demás y así te dicen como revivir a los demás y así te dicen como revivir a los demás y así estoy de aquí ya 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 estoy de aquí ya ya los invito ahí voy qué elemento 動f yo traigo al médico tú puedes agarrar igual que don Sergio el fusilero para que vayan a ir ajusticiados en la raza Agarre el francotirador Ese lo traía a Mufasa, digo este No, nada más dejó, ¿cuál? ¿cuál partida? ¿Mande lo vuelo a hacer? Si, pues nada más dejó, voy partida para que me quiera Te puedes unir, pícale ya al botón, ¿no? Bueno, ahí va otra vez, me salgo Sálganse todos ¿Me salgo? Si, todos sálganse porque no entro Ok, déjame ver qué arma voy a ver Bueno, chequen bien todos lo que van a hacer Ok, voy como francotirador Los dos francotiradores Yo voy de médico y don Sergio va de El normalito, ¿verdad? ¿Qué misión es la que me vas a poner? La que sigue después de la que jugamos ahorita, la del tanque Entonces sí, hace falta Los francotiradores Me dicen cuando ya estén, ¿eh? Si, estoy aquí esperando Si, yo también ¿Allá? ¿Ese? ¿Ese? ¿El combo? Ya, desde hace ayer Bueno, me lo voy a entrar así, ahí voy Vamos a jugar Invito, invito, invito Ahí está Ahí está Todos confirmados Ahí está Ahí está Aquí está ¿En qué? ¿En qué? No, aquí está Sí, entra el cuantos disparos tiene su fusil anoche, tanto tirador tengo otro que tiene 16 pero lo quite no me gusta el de 16 lo quite porque no me gusta disparas y no es efectivo no me gusta 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 jajajaja esos ruidos raros siempre soy yo no me gusta falta el chamo falta el chamo falta el chamo jajaja ahí va subiendo discretamente la barrita y a mi no me aparece nada chamo, porque chamo pero porque será, pues si yo estaba yo juego ahorita estaba jugando ahorita por el internet no? con otra gente no, con otra gente jugaba bien no, no detro el chamo no detro el chamo no detro el chamo hay que esperar que entre si va a entrar la mancha va a entrar la mancha es que la unión de la guerra me debe ejercer todas las una fuerza en la región se encuentra Acuérdense que se me van a acabar las municiones y yo creo que me den municiones, ¿verdad? Arriba pequeño, arriba bombones. El disparo está marcado. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? No, no, es que no he salido todavía Avisa al chamo Bueno, ahora pícale al botón ahí viene para que te unas tu propio Tengo que atacar a todos ¡2-0! ¡Escúchete! Hay un pato arriba a granadear su frente ¿Ya la mataron? ¿Están esos francotiradores balines? ¿Ya? Ahora sí, se está cargando ¡Ostras! Me bajó ¡Ostras! 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 Sí Voy a aparecer en el próximo punto de controlero Estoy aquí siguiendo la jugada del compa ¡Ah! ¡No! ¡Hit! ¡The energy pack on the gunners' back! Están compasando el compa Oh güey ¡Vamos! ¡Ay güey! ¡Andele! ¡Andele! ¡Si! muy bien parlancheam ahorita no le echaban nada punto de control, punto de control, vayan a ir con el control para ver que pueda salir me voy Pompas, punto de control me voy, me voy, me voy para acá, estoy desnudando bien chamo, bien comandante vida, todo bien? y estoy entrando hay que matar a este vato ay papá que se toman bien, se descubren ay ahí está ya me lo eché ya? dale acá para de aquí para donde? vamos ah no, no cuentas vamos está por acá quizá que no hay que girar un basura vamos 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 ahí ah es acá ay papá ahí viene otro, ahí viene otro eh TIme llame etc y etc le hay el pero hay hay no tengo alas si bien lo tengo frente a lo largo no tengo ¡Ah! ¡Listo, listo! ¡Ya, ya te moriste! ¡No, no! ¡Que ya lo maté ya! ¡Vámonos! ¡Ale, el helicóptero! ¡Vámonos! ¡Puro pinche vaso! ¡Ale, el helicóptero! ¡Vámonos! ¡Ale, el helicóptero! ¡Ale, el helicóptero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale, el helicóptero! ¡Vámonos! 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 Este AAA ha sido reaccionado a nuestro forecaster, necesito que exporte el vehículo a través de la floresta. ¡Ahhh, papá! ¡Activa! ¡Ostras! 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 ¡Arribado ya! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado porque va a pasar esa madre! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el yendo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienen que perdón? Mira Alonso, ahí arriba Alonso, a la derecha Tengo alas Dile a Shazam, Shazam te va a revertir FLE Matan de vida ¿Tienes que? No, porque no tienen nada Vamos a ver, vamos a ir por la izquierda y tú por la derecha Joder, hay que matar esa madre ¿Por dónde es, chicos? Por acá ¿Están mortados? Hay uno arriba Voy, voy, voy por él Voy, derecha mía, es el lado de yo Voy por la izquierda La derecha tenemos dos ahí Voy a la derecha Voy por uno Voy a la derecha ¿Dónde está? Voy, voy Hay uno atrás Vamos a estar a la derecha Hay uno atrás, a ver atrás Estaban estando fusiles de adelante O estén para atrás En una casa, atrás de Shazam y de mí Hay uno, aquí lo viendo ¿Dónde, dónde, mero? ¿Dónde, dónde? ¿Adelante? ¿Ya lo vio? Híralo, híralo, ahí se va a asomar ¿Ya lo vio? No Ahí está en el techo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya la maté ¡Vámonos! 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 ¡Move! ¡Move! ¡Dale! Ay, güey, a mi vierdes Un francotirador ¡Ah! ¡Ya voy por él! Allí nos mataron ¡Vete! Vente! Vente, vente, vente ¿Dónde estás? Vente, vente, vente Acúrate, acúrate De aquí atrás Un partido rápido, rápido, rápido ¡Sit down! ¡Move! ¡Ay, no alcancé! Están de esta manera ¡Sis! ¡Miento! ¡Hay un churras! ¡Me aticinaron a otro lado! ¿Dónde estás? Acá tengo alguien ¡Cúrate, cuérate, cuérate! ¡Apúrate aquí! ¡Aquí! ¡Cúrate, cuérate! ¡Dónde le echamos! ¡Ven para acá, ven para acá! ¿Dónde? ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¡Vámonos detrás del tanque! ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién se quedó allá atrás? ¡Yo! ¡Ostras! ¡Venga, venga! ¡Ahí está uno arriba! ¡No echamos uno! ¡Vente, vente, vente! ¡Que me mataron, me mataron! ¡Me mataron, me mataron! ¡Gracias! ¡Hasta la ciudad! ¡Ahí está dos volez chacolcal! ¡Muy bien! ¡Uno resuntiones! ¡Ja, ja! ¡Vamos a otra acoordinadora! ¡Vamos a otro lado! 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 Alonso, ¿dónde está? Voy por el lado izquierdo Voy por el lado izquierdo ¿Quién se quedó allá atrás? ¿Quién se quedó allá atrás? Voy por el lado izquierdo Vamos a llegar a arreglar este agua ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¿Cómo cambió esta arma? Porque me dio una arma que no Con el 1 o el 2 ¡Ya vente, chamo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuatro segundos! ¿Qué falta? Alonso ¡Corremos! ¡Muérdalo! 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 ¡Ganamos! ¡Muérdalo! ¡Ehhh! ¡Segundo lugar! Y yo el más enano de todos El chamo también está enano El cubo también está enano A ver... ¡Chazán! ¿Cuántes? ¿Tres bajas? ¿Vieron ninguna baja, eh? ¡Para la cabeza! ¡Ninguna baja, carnal! ¡Ni yo tampoco! ¡Fuantísimo! 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 No, aquí mismo. Acabo que ya sé cómo saca la granada. Ahorita debe estar en el tiro, hombre. Me voy a agarrar ahora el normal porque ya vi que no. Alguien agarra al médico si quiere. ¿Cómo nadie agarra al médico? No, agarre el otro porque el médico... No, pero si no agarras al médico tú, nadie lo va a coger. Ay, vamos a ir sin médico. Oye, ¿a poco el médico nomás se dedica a resucitar y no tira balazos? No, es una escopeta, nomás de bien cerquitas. Pero luego los francotiradores se la pasan tirando lo que están en el suelo y se le sacaban las balas de arriba. Sí, pero yo le estoy tirando los de arriba siempre. El problema es que cuando voy avanzando, tienen los de abajo que vienen de frente y tengo que quitármelo porque me están tirando a mí. Es que ahí entramos nosotros. No le puedo dejar presionada la hate, también sale. Ah, ok. Ay, chamo. ¿Tú conmigo? Ay, va despacito. ¿Pero va cargando o qué? No. No. Quedo como un mierda. No, ahora sí cargó. No, qué bueno. Uy, es cargó de volada. ¿Y? Primera vez que no está aquí. ¿Y el chamo? Ay, ya está. Te queremos, chamo. Vamos, vamos, vamos. Ay, estoy teniendo problemas. estoy teniendo problemas. ¿Estás tan difícil? Ay, estoy teniendo problemas. Me abuso. Chamo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Está subiendo! Agua, agua, está arriba, hay un siguiente arriba Voy por el que le está arriba, me mató, me mató Maldonado estaba arriba ¿Está bien los médicos? No, no hay médico Ya estoy listo Hay pistolero nomás Vamos, vamos Siguiente punto, vamos Ya está como dos Aguas, aguas, aguas Hay una arriba ching me alcanzó Ah, pero ya saliste ¿Algo? Sí, ya Ahí salí, ahí salió Aguas Voy a usar mi monedita De las dos Hay uno Arriba del Super Granada Debe presionado, compa Debe presionado, compa Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está 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 Toma le doy para Cuba, al norte Vamos, vamos, tiene más Utilicen la mira cuando estés muy lejos ¿Qué estás haciendo, Lonto? Bien, Cuba, bien Estaba tirándole a la chimita ¡Ostras! Vamos, trae aquí un vato con... No ha matado a nadie, pero qué tal, eh? La mera pezuña le di, ahí donde trae la uña enterrada ¡Ostras! 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 ¿Qué? ¡Cacagua! ¡Ostras! ¡Cuidado! 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 ¡Monte que es tan difícil, eh! ¿Cómo andan de balas? ¿Cómo andan de balas? ¡Pocas! ¡Pocas! ¡Vengan para acá! ¡Vengan todos! ¡Lonto! ¡Vamos, vamos! Bien Hay una metralleta, eh Me mataron, lo mataron ¿Se tiene? No, le mataron ¿Quién tiraron aquí? Mataron No, 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 no Ay, no me dejó pasar No, 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 no Ay, ya lo mataron, ya Ay, no manches, no los vi ¡GUY Ow! ... Ahí está... Tiene que ser uno que vaya por la derecha y entonces otro lo agarra por el izquierdo Para que yo lo busquen ¿Quién es tu papá, eh? Ay, eso se va... No, 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 no entre, no entre. ¡Ostras! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Aaah! Yo muy gay. ¡Aaah! ¡Hay uno! ¡Mete! ¡Ostras! 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 Uy, hasta aquí llegaron. ¡Mil leches! ¡Corran! ¡Aaah! ¡Ey, güey, córrele! Vamos a ver si... ¡Revante! Tiene que matar a la alcillera. ¡Ey! ¡Uy, muerto! ¡Listamos, mi eterno! ¡Reciputado! ¡Vete de ahí, tú! ¡A tu casa! ¡Vay! ¡Extrema! ¡Vuelve a mis héroes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que lo entretengan! ¡Que lo entretengan! ¡Que lo entretengan! ¡Que lo entretengan! ¡Entreténganmelo! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Víjale! ¡Víjale al medio! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, ni! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡No manches! ¡No le puedo dar! ¡Dale, ni! ¡Dale, ahora! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Está volteado! ¡Dale! 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 ¡Voltea! ¡Está en una posición bien maldita! ¡Dale! ¡Voltea! 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 ¡Ah! ¡Está cruzando! ¡Oh! ¡Me escucharon! ¡Pero sí lo vivo! ¡No! ¡No! ¡No me dejan pasar! ¡No! ¡No es por ahí! ¿¿Por dónde? ¡Ajá! ¡Voltea por ahí! ¡Ehhh! 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 ¡Por allá! Por allá! ¿Por donde está? ¡Por ahí! ¡Pento por ahí! ¡No puedo! ¡Me dices que ocupé un compañero! ¡Sí, sí! ¡Tenco! ¡Ehh! ¡Por allá! ¡Por ahí! ¡Se mataron! ¡Se mataron! ¡Se mataron! Ahí, 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 ahí ¡Hijo de tu compa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Shazam! Dale, ya está, dale Si, que está, dale, tirada Es que no le da ni un nuevo Que no le da ni un nuevo Vente, vente, vente alonso Ah, vente morro Disparale compa, disparale, disparale compa No, pero, cuando para allá... Ahora, ya para allá ahora vamos compa ahora, ahora dispara llegate a la izquierda ahora 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 no no, estamos volteados por el otro lado para compadre ah ahí compadre solo dispara cuando sea ahora no dispara hasta que no lo tenga la mira no dispara hasta que no lo tenga la mira no dispara hasta que no lo tenga la mira no dispara hasta que no lo tenga la mira y tú caes si, entreténlo entreténlo, entreténlo, tira lo que está por allí y le da fino a quedar por el compasito no no le di uno dos ahí ahí no 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 se estaba recargando no 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 Es un metámenes difíciles, pero vivimos como unas 10 veces. Ah, no, necesitamos un medit. Está bien, no, no, pero recuerdo que vamos a la mitad. Sí, sí, pero... Es que no debe de haber dos campeonadores. Debe de ser un medit, un campeonador y otro. No, 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 no. Porque si hace falta para ir a los... Que los transgiradores no se distraigan con los de arriba. ¡Ostras! Segura, pendejo. Tienes que asistir a este vehículo en destruir el poder de comunicación. Escorten. Y acuérdate de los lanzamientos de los rocket launchers. Ya. ¡Vamos! 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 Ya hay obligaciones de un Kaka! ¿Avan atingidos? V caucus. ¿Y abajo ya...? ¿Debajo al lado... de�... ... con el de... ... ver... ... el de la derecha? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, aquí lo tengo! Necesitamos una estrategia para matar al guarín Míralo, alguien que se ponga para allá Hombre, ya mataron a alguien, ¿a quién mataron? A mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahorita que recargue! ¡Ahorita que recargue! ¡Ya está recargando! No, no, hay como retardo No, ya está recargando ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Escuente! ¡Cazarte! ¡No avance! Ahí viene, ahí viene ¡Dale, dale! ¡Me están atacando con la potilita! ¿Ya? ¡Para peleares por todo lo que tienes! ¡Ahhh! ¡No, no hay andes! ¡No varios! ¡Eh, no, otro poquito! ¡Ala, dale, dale, dale! ¡Enquilganos, peses! ¡Uno y bomba! ¡Se ve un extracnado! ¡Ahhh, tiene click! ¿Están entretañando a mí? ¡Qué verdadero copalpado! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¿Estás bajando? ¿Estás bajando para dar? ¿Dónde estoy yo? Mira con cuchillo para allá ¡Suscríbete al cuchillado! ¡No! 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 ¿Está limpio? ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Una Panda! ah se que estas andando jugando o que? ahora puede ser tanto ya que nivel son o que? ah si lo saben o que? 2-2 ah ya estan ahi yendo todo yo ya mas jajaja ya me bajó de un rato y soy este ya este no se como se dice pero de la tarjetita que se pone soy 3 ay me va a acribillar me va a acribillar me va a acribillar en que servido estan o que? estados unidos ah bueno eh ahi no esta bien que este no vamos a poder hacer nada y como anda? que le aviente una granada gigante ok no le hizo nada no no hay que hay que darle justamente vengale hay que dar una de un aranjero vengase para aca vengase para aca vengase para aca si vengase para aca ay no mas que esta el murrillo ese que no hemos tomado que hice don sergio? hey como anda como anda? ahorita no hago caso porque estoy concentrado aca no ahorita no quiero platicar cuando me tienen atorado ahi yo ayer no maté los 12 minutos que jugué mate a 32 que queremos muy bien cuando jajaja bueno pues el ganchamo lo va a matar el otro ganchamo si pero disparen ustedes para que no se tengan ahora no hay nadie arriba yo estoy arriba no hay nadie me está disparando pero tienen que hacer casemado ay 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 no maná 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 pero el servo no lo da bueno aquí ya no lo escuchamos no maná no maná y como va a entrar con ustedes a jugar? corincha esta puede estar allá la siguiente ahora vamos a terminar ya de hecho yo creo que no vamos a pasar de aquí ay ahí lo llevamos pero vale otra vez dos horas si lleva y lleva medio medio de giros está casi muerto se dan cuenta arriba ahhh tirate tirale 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 tiral tirale tirale hel one tirale 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 ¿Aquí es el underfire? ¿Quién me disparó? ¡Arriba, arriba! Ya, ya, ya lo maté Arriba al lado derecho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, ya, ya maté de dos ¡Ah, sí, ya! ¡Mi mamá! Voy para el lado izquierdo ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Aguas! ¡Hay un chingo de arriba! ¡Están nuestros francotiradores! ¡Ostras! ¡El vehículo está bajo fuego! ¡Dale a la torre, gigante! ¡Chingado! ¡Nos vehículo está bajo fuego! ¡Chino! ¡Muy bien! ¡Para esta! ¡El vehículo está bajo fuego! ¡Hip! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Ha! ¡Hip! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Ga! Ah, no he jugado casi nada. Y he matado a trece. Llego a cuarenta y siete. Hay tres, hay tres, hay tres. ¡Solvete, salieron todos de atrás! ¡Montaron, mataron, mataron! ¡Montaron! Siempre les dije que no vieron mi video. Estan todos muertos y nadie se fijó que estaban todos atrás de las puertas. Yo le estoy tirando pero se me acabaron de mal. ¿Ya me dejaron solo? Están muertos ya todos. Ahí te voy a echar la aguas de espaldas. Para atrás, tras, 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 tras Hey, ponte ahí atrás Agarra, agarra, agarra la bazooka ahí A ese bando voy De arriba, de arriba Pero van a repetir al lado, no le tiran la cerca Allá, eso, eso, ahí subo, ahí subo Llegate al próximo punto de control ¡Ahhh! Vengo, vengo, vengo Luego le lanzó Endy, Tyga, Tyga Está comparando Venga, atrás de ti Arriba, ahí ¿Ya no miras? Sí Sí, pero me arrojó el segundo Ay, yo te somo Cúbrate, qué boble, tíger, qué boble Qué boble, qué boble, chamo Mira, ya lo pillan Me da tierra, ya lo pillan Dejaron solo Dejaron solo Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Pipita この 海 West Lin Arriba 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 Algo A la derecha La derecha La derecha Un mounted Tiene la esperanza de nosotros Hay aguas atrás 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 Cienglo que malos amigos me dejaron solo solo por goloso ahí está arriba arriba ahí está arriba uno arriba arriba esto ahí está atrás de ti arriba en el techo de arriba está ahí uno atrás de ahí claro que tenemos esperanza a nosotros del estudio no se ocupan dos arriba arriba púen 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 también púen también vamos, cubete, cubete cuidado, cuidado, cuidado madrín Nuestro vehículo está bajo fuego checkpoint 3 todo expendedor sobre todo ¿Ya salieron? ¡Ya! Esto me debe en la vida ¿Qué onda Tigre? ¿Cómo andas? ¡Ay! ¡Mamá! Bien, carnal, ¿y tú? Sí, güey salvando a todos los extranjeros Nuestro vehículo está bajo fuego ¡Qué bueno! ¿Hace buen? ¡Qué bueno! ¡Híjole! Ya lo voy a tirar, lo voy a tirar al aire ¿Quién decía? ¡Y hay un chorro arriba! ¡Míralo! ¡Ahí hay otro! ¿No lo ven o qué? ¡Mirale! 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 ¡Ahhh! ¡Al fin! ¡Gracias Israel! ¡Lo logramos! ¡Ya métanse a la chingadera! ¡Órale! ¡Chinga el pavo! ¡Tigre! ¡Tigre! ¿Estás preparado ya? ¿Eh? ¿Estás preparado ya? ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¿De cuánto se puede jugar? ¡Está mero adelante! ¡Con los cinco! ¿Cuántos son? ¡A uno! ¡Ah! ¡Vamos! Espérame, déjame agregarle al Chamo Digo, al... ¿Cómo se llama? ¿A otro juego o este? ¡372 pesos por todo eso! ¡Ah pamba! ¿Nos salimos o qué? Sí ¿Qué sé? Hello Thank you Hablar en inglés ¡Ay! Estoy con un 98% de subir de clase ¡Ah man! ¡Ay! Yo voy para el 4, carmen Este ya tenemos el mismo rango ahorita Salir, todos piquenle salir, piquenle salir Ya nada, más nos falta el tour interesante Pero yo voto porque uno de los dos ¿Dónde está el Tigre? Acá está, espérate, deja, te invito Tigre Te voy a salir como francotirador ¿Dónde está el Tigre? Acá está ¿Cando? ¿Cando? Ahí está, te invito al clan Pero si no lo estás jugando Ya, ya compramos un clan ¡Órale! No me ha salido nada todavía Es que estás jugando ¡Ah! ¿Estás jugando? Salte de jugar Tiene que irte de ahí, salte de atrás Hasta que salgas, te puedo mandar a meter al clan Ok Ya compramos un clan, carnal ¡No, bule! ¿Está bien, compa? Voy a meter a lo del doctor ¿Te vas a meter del doctor? Sí, no, voy a hacer los 10 minutos ¿Dónde está el panda? Vale, pues Ya está, ya está ¿Quién estaba ahorita aquí en el grupo que iba a hacer que jugáramos? Sí, panda, panda Pero no ¡Panda! No, no está Ah, se fue Ah ¿Quieres métete a jugar una con ellos? Porque necesito mover algo aquí Permiten al panda ¿Dónde está el panda? ¡Panda! ¿Dónde está el panda? ¡Panda! ¡Anda! ¡Panda! ¡Panda! No, no tiene una tienda de arriba No, por eso lo quería que pusiera de donde es A ver, bueno, ahorita ven con el tapillo No sé, eh, hasta el tiro que se salga de la patina No sé, aquí estamos, iniciamos la partida Cómo quieras Qué tiene? Aquí estamos Iniciamos una partida como quieras si me panda no responde bueno si dale un ataque para ver si el tira puede avanzar un poquito la primera voy como francotirador ok falta que tire acepte la serie salgo entonces o que? heal your teammate si tiene que salir de la que esta jugando si tiene que salir de la que esta jugando si tiene que salir de la que esta jugando y vemos que esta habitando a abajo heal your teammate no 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 ¡Suscríbete al equipo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡As a medic, you come armed with a shotgun! ¡This makes you the deadliest class at close range! ¡Had down the street and take out as many targets as possible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I am healing your teammates Hey! Primero he comprado uno ahora bueno pero no dejé lo de ahí Compré uno ahí, 2,000... 2,000 al centro por... 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 Cuarenta y cuatro mil oye No, 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 pero yo siempre compro uno pero... Permanente Permanente No, pero con esto tu puedes... en 24 horas tu puedes hacer... Destrago No, 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 pero igual no Vamos a ver ¿Ya nos sumaste a mandar la invitación o qué? Si, ¿tienes que saliste? Ya, ya me salí Ok, ahora sí te viste, ya saliste Comando Alfa 7, eh, sí Le falta mucho, compa Le falta mucho para terminar la prueba No, llevo 8 de 13 Ya, operamos, compa Eh, sí, sí, vamos a operar porque lleva 8 de 13 y le falta poco Ok, entonces espérate un momentico Flight under the obstacle Mientras voy, un momentico al bar O sea, la persona que envió la invitación la ha cancelado Sí, sí, porque voy a esperar al compa Está bien, está bien Ya, ya vengo ya, voy al bar Olé Flight under the obstacle No, 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 no Flight under the obstacle Flight under the obstacle. 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 ¿Qué es el juego? ¿Vamos a lo mejor y que no? Si ¿Qué terminó el compa ya? Ya acabé, con no más 45 muertes en total, 39 tiros a la cabeza y dos bajas que hice No, no la pasé ¿Quién es? Yo Panda Panda, dime tu número en el juego Pero, espérame, es que estaba jugando, se está cargando Si, para agregarte Envíale la solicitud para unir el clan al tigre que todavía no tiene El tigre ya se lo envié, ya está en el clan No, pero no, me parece que no cambió el color A ver Yo le puse a aceptar lo que me mandó el compa Sergio Un compas ¿Por qué a mí nunca me apareció para cambiar el nombre? Tengo como... Ya te mandé la invitación Eh, Israel Digo, Israel, este tigre Ya está, ya Ya, ya parece que sí ¿Cómo aparece? ¿U qué? U U Casio 4, 3, 2, 2, 1, 3, 8, 2 Espérame U Guión bajo Ah, 4, 3, 2, 2, 1, 38, 2 Pregunto O vean Vamos a repetirlo U Tengo un bajo 4, 3, 2, 2, 1, 3... Ya está, ya estamos en la solicitud 8-2 Aceptala Ahorita se está cargando Es que estaba comprando algo Y se está actualizando La tienda está actualizando Ahí te va a mandar otra vez la solicitud Se ha enviado con éxito la solicitud Esperar la respuesta Un nuevo rango ¿A dónde aparece eso?